Camina, camina, párate, párate. Camina, camina, camina. Ya, camina, camina. Venga, venga, amor. Estamos entrando a la cueva de los tallos. Ven para acá. Ven, amor, ven. Mira. Pero dice que no se puede caer, eh, calma. Es que vi tu reflejo aquí y vi una persona abriendo la boca. Que bebo. Hola. Ya, y bueno, eso es... No, 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 no. No, 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 no. Mira, te pica a dormir ahí un problema aquí también. Ay, Dios. Eso pica, ay, Dios.